El mundo es para los que la tienen clara. Para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? ¿Quieren sobresalir? ¿Son líderes naturales? Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse. Porque los que la tienen clara no quieren esperar. Y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Ya, chiquillos. Ahora sí. Penúltima clase del semestre. Clase número 25. Son las 16 horas 20 minutos del día jueves 27 de octubre. Queda aproximadamente un mes para la prueba de selección universitaria. Y nos queda una clase de materia, que es la clase del próximo jueves. La clase del día de hoy, vamos a empezar lo que es teoría óxido-reducción. Vamos a ver las reglas de las reacciones de óxido-reducción. Son nueve reglas. Vamos a ver balance de ecuaciones o de reacciones óxido-reducción. Y eso pues, chiquillos. Necesito que me digan, como siempre, si es que se escucha bien, si es que se escucha mal, si es que se ve bien, si es que se ve mal. Hace mucho calor, unos impresionantes 31 grados afuera. Terrible, adquiroso. Yo soy un hombre de invierno, a mí me gusta el frío, así que con este calor yo la sufro todo el día. Y eso pues, permiso. ¡Ah, qué rico! Les avisamos que el chat está caído, así que todas sus dudas, consultas, las manden al link que aparece debajo del chat de la página web. De este modo las vamos a poder ver aquí atrás, donde va a salir todo el texto en grande. Las vamos a poder leer y la pregunta va a quedar ahí y no tengo que estar leyendo y después buscando la pregunta porque aparecieron preguntas nuevas. Eso pues, chiquillos. Comencemos entonces ya la clase del día de hoy. Aquí está el mouse. Primero, reacciones de óxido-reducción. ¿Qué es lo que caracteriza una reacción de óxido-reducción? Una transferencia de electrones. Hay una sustancia que gana electrones y hay una sustancia que cede electrones. Hay que recordar que no se mueven las cargas positivas, solamente se mueven las cargas negativas que son los electrones. Las sustancias que gana electrones disminuye su número o estado de oxidación. Este proceso es el que se llama reducción. El que se reduce, gana electrones. El que se reduce, gana electrones. Análogamente, la sustancia que cede, entrega o pierde los electrones aumenta su estado de oxidación y ese proceso se denomina oxidación. Si gana, se reduce. Si pierde, se oxida. Perfecto, ningún problema. Si gana, pierde. O sea, si gana, se reduce. Si pierde, se oxida. Siempre hay uno que cede, un paro electrónico o más de un electrón y siempre hay una sustancia que capta los electrones. Ahora, para determinar los estados de oxidación, hay que seguir una serie de reglas. Que son para, mejor dicho, claro, para determinar los estados de oxidación. La regla número uno, pero no por sí la más importante, es que el número, o sea, el estado de oxidación de cualquier sustancia que esté en su estado elemental, es decir, no combinado, ya sea metálico, libre, sin ningún, con toda su capa de electrónica, tal como viene al mundo, tiene un estado de oxidación cero. Por lo tanto, la plata, metálica, cero. Cobre, metálico, cero. Obre, metálico, cero. Hierro, cero. Todos ellos están en su estado fundamental. Por lo tanto, los electrones son iguales a los protones. Entonces, su estado de oxidación es cero. La regla número dos me dice que el hidrógeno siempre, 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 siempre va a tener estado de oxidación más uno. Excepto cuando está unido a un metal. En ese caso, se llama hidruro y su carga es menos uno, no más uno. Entonces, tenemos sustancias que aparecen, uy, me quedaron abajito, como el ácido clorhídrico, el ácido iodídrico y el agua, en cuyo, en los cuales todos los hidrógenos tienen carga más uno. Y tenemos aquí hidruro de sodio e hidruro de litio, que posee carga menos uno. El hidrógeno. Ahí, me entró ahí con el ojo. Ahí es ahí. Regla número tres. El oxígeno siempre es menos dos. El oxígeno siempre es menos dos. Y Bardock se escribe con V, por si acaso. Es decir, el hidróxido, el óxido de calcio, el oxígeno tiene menos dos. En la molécula de agua, el oxígeno tiene menos dos. Salvo en los peróxidos. En cuyo caso, el oxígeno obtiene carga menos uno. En el caso del peroxido de hidrógeno, que si ustedes superponen, extrapolan mi mano, porque se corta. El oxígeno, en este caso, tiene carga menos uno. Porque tengo dos hidrógenos, que en total dan más dos. Y tengo dos oxígenos, que tienen que correr, tienen que contrarrestar esa carga positiva más dos. Por lo tanto, tiene que haber un total menos dos. Como son dos oxígenos, cada oxígeno tiene menos uno. La regla número cuatro. Los metales tienen un número de oxidación positivo. Siempre va a ser positivo. Y generalmente, igual a su valencia. Es decir, los metales del grupo uno tienen carga más uno. Los metales del grupo dos tienen carga más dos. Y así sucesivamente. El litio siempre va a ser más uno. Y el calcio siempre va a ser más dos. Salvo que se indique lo contrario. La regla número cinco. Todos los no metales tienen un número de... O tienen un estado de oxidación negativo. Negativo. E igual a su valencia. Esto se cumple para el oxígeno, para el flúor, el cloro, los halógenos, el azufre, el aluminio. Aunque el aluminio en realidad es un metaloide. Así que puede cambiar entre positivo y negativo. El cloro tiene valencia uno. O mejor dicho, siempre le va a faltar un electrón. A todos los halógenos le falta un electrón. El flúor, el cloro, el bromo y el yodo siempre tienen carga menos uno. Salvo que se indique lo contrario. Como sabemos, mientras mayor número de electrones en la capa de valencia, mayor número de estados de oxidación que puede tomar el átomo. La regla número seis, que es muy, muy importante. El flúor siempre es menos uno. El flúor siempre es menos uno. Si ustedes ven un flúor dando vueltas por la sala, ese flúor tiene menos uno. Si ustedes ven un flúor tomando agua, ese flúor tiene un menos uno. Un estado de oxidación menos uno. ¿Por qué? Porque el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Como es el más electronegativo de la tabla periódica, siempre va a querer captar electrones. Por lo tanto, nunca va a tener, o sea, siempre va a querer captar electrones y además está un electrón de formar su estado de gas noble, que sería el del neón. Por lo tanto, no necesita captar dos electrones y no va a, o sea, no necesita captar dos electrones porque solamente le falta uno. Y no va a ceder electrones porque el ceder electrones le perjudica mucho. Por lo tanto, siempre va a captar un electrón y por eso siempre tiene carga menos uno. Siempre, siempre, siempre. Flúor, menos uno. Regla número siete. Siete, ¿cierto? Sí. Regla número siete. Las moléculas neutras, la suma de cada estado de oxidación de cada átomo dentro de la molécula tiene que ser cero. Tiene que haber igual número de cargas positivas como hay de cargas negativas. Siempre, 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 siempre. Siempre, 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 siempre. Aquí tenemos el óxido cuproso. Sí, óxido cuproso. Eso es nomenclatura inorgánica. Óxido cuproso. El oxígeno siempre tiene menos dos, salvo que sea un peróxido. Pero en este caso no es un peróxido, salvo que hay un oxígeno. Por lo tanto, los dos cobres tienen que tener una carga total más dos. Entonces, cada cobre tiene carga más uno. Y hemos aquí introducido un nuevo estado de oxidación para el cobre. El cobre puede tener estado de oxidación más uno y más dos. ¿Cuál es el más común? El más dos yo digo que es el más común. Yo tendría que pensar que el más dos es el más común. Al igual que el hierro. El hierro tiene estado de oxidación más dos y más tres. ¿Cuál es el más común? Dentro de mi experiencia de laboratorio, yo digo que el hierro más dos es el más común. Es con el que uno ve en el puente, con el que se hace el acero, todo. El agua, caso que ya vimos, el hidrógeno más uno cada uno, oxígeno menos dos. Suma total de las cargas, cero. Y moléculas más complejas. Ya vimos que aquí, por ejemplo, en el ácido sulfúrico, cada hidrógeno tiene carga más dos. Cada oxígeno tiene carga, o sea, cada hidrógeno tiene carga más uno. Por tanto, hay más dos. Cada oxígeno tiene carga menos dos, porque no es un peróxido. Y el azufre, por ende, tiene que tener cargamento más seis para poder contrarrestar la carga negativa del oxígeno, sobrante una vez que se le suma la carga positiva del hidrógeno. Entonces tengo más dos, más seis, es más ocho, menos los ocho del oxígeno, cero. Cero, 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 cero. Que sea cero no significa que los átomos individuales no tengan carga, sino que la molécula en sí es eléctricamente neutra. Eso es importante. Regla número socho. Sí, en esta clase vamos a leer mucho y también es relativamente cortita. En un ion, la suma de los números de oxidación de sus átomos debe ser igual a la carga del ion. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el ion fosfato, PO4-3, que se produce por el ácido fosfórico, que es un ácido triprótico, es decir, que tiene tres protones ácidos. Cada oxígeno sabemos que tiene carga menos dos, menos dos por cuatro es ocho, o sea, menos ocho, y para que tenga una carga total de menos tres, el fósforo tiene que ser más cinco. De esta manera, el fósforo y el oxígeno tienen una carga total de menos tres, que es igual a la carga de la molécula, fosfato menos tres. Y, finalmente, oh no, sí, eran ochas reglas. Eran ochas reglas solamente, no eran nueve, me equivoqué. ¿Alguna duda respecto a las reglas? Hasta ahora. Vamos a hacer un repaso chiquitito. Todo lo que está en estado fundamental, cero. El hidrógeno siempre más uno, hidrógeno menos uno. El oxígeno siempre menos dos, en un peróxido menos uno. Todos los metales tienen carga positiva, todos los no metales tienen carga negativa, el flúor es siempre menos uno, las moléculas neutras la carga siempre es igual a cero, y, finalmente, en una molécula cargada, la suma de los estados de excesión tiene que ser igual a la carga. Preguntas de verdad, preguntas respecto a la materia. No, ¿cuál es el guión más famoso? Y John Lennon es el guión más famoso. Vamos a ver, entonces, el balance de ecuaciones óxido-reducción. Se ve como si fuera mucho, no es tanto. Yo lo voy a explicar paso a paso lo que está ocurriendo. No se preocupen. Vamos a ir de arriba para abajo, como con todo. Al principio, al final. Si nos concentramos solamente en la parte de acá arriba, tenemos la reacción general de óxido-reducción. La reacción óxido-reducción general, la reacción general de óxido-reducción. Tenemos que el zinc más el sulfato de cobre interactúan para formar, ¿qué cosa? Cobre más sulfato de zinc. Fácil. Bonito. Sabemos que el zinc es cero, porque es zinc metálico. Sabemos que el cobre formado en el lado de los productos es cero, porque también tenemos cobre metálico. Sin embargo, el sulfato de cobre es una sal. El yonsulfato viene del ácido sulfúrico, que el ácido sulfúrico, si bien recordamos, es H2SO4. Por lo tanto, el yonsulfato tiene una carga total igual a menos dos. Esto nos deja al cobre, al cobre que está en la sal, con una carga más dos. Una vez que reaccionan, el cobre se reduce, el zinc se oxida. ¿Se oxida? No, el zinc se reduce y el cobre se oxida. No. Cobre más dos. Sí. El cobre se oxida porque ganó electrones y el zinc... Uy, señor. Confusión mental. Laguna mental. El que se reduce, gana. El que se reduce, gana. El cobre ganó electrones. El cobre se reduce y el zinc se oxida porque el zinc perdió dos electrones. Ahí está. Pasamos del zinc cero a zinc más dos y de cobre más dos a cobre cero. Ahora, necesitamos solamente, como el yonsulfato está en ambas partes, y al igual que en una ecuación matemática, si tenemos los mismos números, en realidad, si tenemos el mismo factor o el mismo número en ambas partes de la ecuación, simplemente se pueden restar y ¡puf! Desapareció. Perfecto. No tomamos en cuenta el yonsulfato porque no nos interesa mucho dentro de las reacciones de oxidación y las reacciones de reducción. Nos queda, entonces, lo que realmente pasa en la interacción entre el cobre y el zinc. Cobre más dos más zinc cero es igual a cobre cero más zinc más dos. ¿Cierto? Perfecto. Bonito. Tenemos que hacer ahora las semirreacciones. Semirreacciones. ¿Qué es una semirreacción? Primero, son dos. Tengo una semirreacción de oxidación y una semirreacción de reducción. Aquí vemos la oxidación del zinc, que pierde dos electrones, y aquí tenemos la oxidación del cobre, que gana dos electrones. En este caso, como se comparte el mismo número de electrones, la ecuación inicial ya está estequiométricamente balanceada. Puede haber casos en los que no y los números de electrones, ya sea en los estados de oxidación o la semirreacción de reducción, sean distintos. En cuyo caso voy a tener que multiplicar hasta igualar el número de electrones. Es decir, si acá yo tuviera tres electrones, esta ecuación la multiplicaría por dos, esta ecuación la multiplicaría por tres, de tal manera que tenga seis electrones en la reacción de oxidación y en la reacción de reducción. Porque las reacciones oxidorreducción se caracterizan por la transferencia de electrones. Entonces, si no hay una transferencia de electrones equitativa por ambas partes, la que se oxida y la que se reduce, no va a haber reacción de oxidorreducción o va a ser incompleta. Entonces, quedamos hasta aquí. Zinc pierde dos electrones, se oxida. El cobre gana dos electrones, se reduce. ¿Redujo su estado de oxidación? Sí, el zinc oxidó. ¿Por qué? Porque aumentó su estado de oxidación. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí vamos a ver entonces, tenemos las semirreacciones de antes y ahora. Vamos a ver la tabla resumen que está aquí, una bella tabla resumen. Lo encontré por internet por ahí, en dominios públicos. El átomo o ion que se oxida, cede electrones, que es lo que le ocurre al zinc, aumenta su número de oxidación, que está también, porque pasa de zinc a zinc. Cero a más dos, y es un agente reductor. ¿Por qué es un agente reductor? Porque al oxidarse, induce la reducción del otro. Por lo tanto, es el agente que reduce al otro. ¿Cierto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si reducir es ganar, pongámoslo en términos de pizza, aprovechando que a mí me gusta mucho la pizza y los alfajores también. De pizza, pizza, pizza. Yo tengo mucha hambre, estoy oxidado y quiero reducirme. Quiero reducir mi apetito por pizza. Por lo tanto, yo como pizza. Yo al comer pizza, estoy ganando partículas de pizza, lo que me reducen. Por lo tanto, mi pizza se está oxidando. Mi pizza es mi agente reductor y yo soy el agente oxidante. ¿Por qué? Porque yo oxido la pizza y la pizza me reduce a mí. Eh, no, no, no. Too soon. No, no. Es un chiste. Análogamente, el átomo del ion que se reduce a z electrones, disminuye su estado de oxidación y es el agente oxidante. ¿Por qué? Porque induce la oxidación de la contraparte. Del contraion. ¿Alguna duda de el balance de ecuaciones, óxido y reducción? Hasta ahora, chiquillos, muchachos, muchachas, chiquillas. El mundo es para los que la tienen clara. Para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear. De qué hablar, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona. ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? ¿Quieren sobresalir? ¿Son líderes naturales? Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos. Donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse. Porque los que la tienen clara no quieren esperar. Y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Universidad Mayor para espíritu. Pro 시�دم en 프� dran awam. Azel Oltditional Mayor para espíritu. Universidad Mayor para espíritu. Mi pleasure. È Memoirino a public igritu. Recientes la produit y учёт las limitaciones de um 70 kilómetros.